Me anda buscando el gobierno, quieren verme tras las rejas Donde les apunta el dedo, llegan tumbando la puerta Han querido sorprenderme, por aire también, por tierra Pero yo tengo mi gente al tiro y siempre alerta Siempre que llega el dinero, detrás del bien en la envidia Sobra quien quiera tumbarte, al mirar que vas pa' arriba Por eso hay que ser cabrón, cuando el destino te obliga Siempre traga más pinole, el que tiene más saliva Yo no me dejo de nadie, nunca he conocido el miedo Cuanto vale su silencio, pa' que no la hagan de pedo Para tratar con un hombre, no se ocupa tanto enredo No me hagan encabronar, porque la neta las puedo No es que me aparte valor, pa' enfrentarme al enemigo Pero manchar uniformes, no lo tengo permitido Cuando se trata de acción, gracias a Dios tengo amigos Además dos compañeros, que siempre traigo conmigo Yo no me dejo de nadie, nunca he conocido el miedo Cuanto vale su silencio, pa' que no la hagan de pedo Para tratar con un hombre, no se ocupa tanto enredo No me hagan encabronar, porque la neta las puedo No me hagan encabronar, porque la neta las puedo